Estamos levantando una generación que edifique vidas que le sirvan a Jesús El lema que hemos tomado para este tema de este año es Quiero estar seguro de que lo que estoy construyendo Sea agradable y útil a Jesús antes que a mí Yo no sé qué tipo de vida estás levantando Pero la clave de esta generación que Dios levanta en la iglesia Es una generación que construye lo que a Jesús le sirve No lo que a Jesús le estorba, ni lo que a Jesús le avergüenza Ni lo que detiene la obra de Jesús Sino lo que Jesús pueda usar para sus propósitos con nuestras generaciones Es por eso que cada que predicamos este tema en cada el domingo de mes Deberíamos evaluar si lo que estoy haciendo en mi vida le sirve a Jesús Si me sirve a mí está bien, pero si no me sirve sino a mí Mi obra es una obra egoísta intrascendente Que se terminará cuando yo me vaya de esta tierra Es más, hasta antes de irme ya mis hijos me desecharán Y usarán lo que lograron tomar de mí Pero debemos trabajar con mucha labor Con persistencia para construir algo que le sirva a Jesús El tema de hoy es un tema para mí supremamente importante Estos son los temas que ningún pastor quiere predicar Pero yo si los quiero predicar Porque yo si estoy muy interesado en formar una generación Yo no estoy interesado en una iglesia grande Aunque quiero que esta iglesia crezca Pero antes de tener una iglesia grande Yo quiero darle hijos a Dios Gente transformada Gente cambiada Gente que pueda mostrar un estilo de vida Del cual Jesús pueda decir Estos son mis hijos El tema de hoy lleva por título Edifiquemos una generación Que testifique la excelencia del reino Para poder seguir en este paseo En lo que queremos hacer hoy Vamos a Efesios 4 Donde habla de la responsabilidad de los cinco ministerios ¿Todos se chupaditos? Ok Habrá su Biblia, Efesios capítulo 4 Los tiempos van cambiando Ya no decimos mucho Ahora su Biblia Y no prenda su Biblia O mire para el frente Escuche esto Si alguno aquí desea obispado Buena cosa desea Eso dice la Biblia Es decir Si alguno desea servir a Dios Buena cosa desea Pero escúcheme Para que es que Dios no llama Este es el objetivo de un llamamiento Dice Y el mismo constituyó a unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores y maestros A fin de perfeccionar a los santos Para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto Diga conmigo esa palabra Perfecto Y explica que es un varón perfecto Dice A la estatura De la plenitud De Cristo Para que ya no seamos niños fluctuantes Llevados por doquiera De todo viento de doctrina Quítale la palabra doctrina Para que nos quede más claro De todo viento filosófico De todo estilo de pensamiento Por estratagema de hombres Que para engañar emplean con astucia Las artimañas del error Sino que siguiendo la verdad En amor Crezcamos en todo En todo En aquel que es la cabeza Esto es Cristo De quien todo el cuerpo Bien concertado Unido entre sí Por todas las coyunturas Que se ayudan mutuamente Según la actividad propia De cada miembro Recibe su crecimiento Para ir edificándose en amor Esto Pues Digo y requiero en el Señor Que ya no andéis Como los otros gentiles Quite la palabra gentil Póngalo a su estilo Diga Dígalo así Esto pues Digo Esto pues Digo Y requiero en el Señor Diga Que ya no andéis Como los otros hispanos ¿Usted me entendió eso? Dígale al que está a su lado Que ya no andéis Como los otros hispanos Si usted sigue andando Como los otros hispanos Usted está perdiendo el tiempo Porque la palabra gentil Es eso Nuestra cultura Como lo describe Dice Que andan en la vanidad De su mente Teniendo el entendimiento Entenebrecido Ajenos de la vida de Dios Por la ignorancia Que en ellos hay Por la dureza De su corazón Lo peor Que le puede pasar A un hijo de Dios Es imitar A gente dura Que no da fruto Para Dios Lo peor Que le puede pasar A alguien Que quiere seguir A Dios Es tomar como modelo Los modelos Que Dios desecha Los modelos Que a Dios No le da resultado Tu grandeza Está determinada Por los modelos Que tú sigues Que tú admiras El tema de hoy Tiene que ver Con levantar Y edificar Una generación Que dé testimonio De la excelencia Del reino Para eso Hablemos ¿Qué es la excelencia? Podríamos definirlo De mucha forma Pero la excelencia Corresponde al logro De la más alta calidad La excelencia Tiene que ver Con desarrollar Características Sobresalientes Y cercanas A la perfección Y como lo he dicho Yo la excelencia Es el arte De los pequeños detalles Y necesitamos Edificar vidas Excelentes Que den testimonio De excelencia No podemos Contentarnos Con levantar vidas Que aplaudan La iglesia evangélica Y que Dios No pueda usar Necesitamos levantar Un estilo de vida Que esta sociedad Se conmueva Y diga ¿Qué tipo de gente Es esta? Y hasta que no Aniquilemos Nuestro perfil Psicológico Cultural y social De hispanos No podremos Dejar que brille El perfil del cielo Una actitud De reino Es lo que necesitamos Pero esa frase Suena muy evangélica De los noventa Actitud de reino Una actitud de reino No se resume Única y exclusivamente En una actitud De santidad La santidad Es básica Si de ella Nadie verá El Señor Pero una actitud De reino Implica también El generar Un estilo de vida Que testifique Del amor Del poder Y del efecto Del evangelio En nosotros Necesitamos Testificar De la obra De la obra Que Jesús Está haciendo En nosotros Y no estoy Hablando del testimonio Evangélico De pararme al frente Para decir Jesús Cambió mi vida Hablo de un testimonio Que no requiera Dar explicaciones Porque su principal Explicación Es el estilo de vida Que ven en mí Que ven en mis hijos Que ven en mi familia En mi forma De manejar las finanzas En mi forma De comportarme Ser cristiano Aunque tú no lo creas No es caer En un conformismo Que te remonta al cielo Ser cristiano No es caer En mediocridad Ni caer En incompetencia Con la excusa De que a solo Dios Le interese el cielo Y que Dios Conoce mi corazón Esa frase Es mediocre Esa frase Es propia De perdedores Que no crecen Que Dios Conoce el corazón Dios conoce Hasta el infierno Todo lo hizo Él La Biblia Así es más clara Y dice Conozco tus obras Porque por el fruto Se conoce el árbol Y una vida Que dice Ser parte del reino Y que manifiesta Conducta Y estilo De ordinaried Demuestra Que el reino Del que viene Es un reino Ordinario Ese no es el de Dios Es por eso Que yo sé Que mucha gente No pega en esta iglesia Porque prefieren Un pastor Que les sobe La ordinaried Y la mediocridad Y no un pastor Que los esfuerce Para sacar El más alto potencial Yo no voy A cambiar Mi estilo Porque es el estilo De Dios Quienes estamos Interesados En el cielo ¿Cuántos están Interesados En el cielo? Se nos debe notar En la vida Que llevamos En la tierra El evangelio No reta A lo mejor El evangelio Toma un ser humano Y lo reta Al desarrollo Pregunta Históricamente Hay una época En la historia Que la llaman La época De los curantismo ¿Sabe qué fue Lo que produjo El oscurantismo? Que la iglesia Católica Prohibió Que el hombre Pensara Ocultó Las escrituras Y cuando en la historia Apareció Lutero Sacó de nuevo Las escrituras El hombre Comenzó a pensar Y sabe qué nombre Recibe eso En la historia Se llama Renacimiento Porque el hombre Vuelve a nacer Cuando comienza A pensar Y eso lo hace A través de Dios El evangelio Tiene que llevarte A pensar A desarrollarte A crecer O si no Tu evangelio Es oscurantista El evangelio Nos reta A la excelencia Tenemos una responsabilidad Histórica De ser un testimonio Vivo De la obra De Dios En nosotros Para bendición De esta ciudad Y de esta nación Es por eso Que para hablar De la excelencia En nosotros Primero quiero tocar El trasfondo El trasfondo De nuestra cultura Hispana Déjeme Yo me tomo uno El primero Del día Al tocar este punto De nuestra cultura Hispana Quiero aclarar Que no es mi objetivo Denigrar Criticar O ofender Nuestras raíces Hispanas Ese no es mi objetivo Yo no estoy aquí Para eso Mi objetivo Es explorar Nuestras raíces Sociales Y culturales Y compararlas Con los niveles De excelencia Que el cielo pone Y que el diablo Quiere ocultar No puedo No puedo Ni pretendo Generalizar Tampoco No quiero presentar Estas características Como únicas Dentro de la raza Hispana Nuestra raza Hispana Tiene muchos valores Tiene muchas cualidades Que son hermosas Y que son productivas Pero las que pretendo Citar Y las menciono Porque se oponen A la excelencia De Dios Y a menos Que tú Las desarraigues De ti No podrás Tener lo que Dios tiene Para ti Nosotros Venimos De unas mezclas Culturales Y raciales Muy tremendas Esa mezcla De donde venimos Los hispanos Son varias razas De las cuales Voy a hablar Pero tienen algo En común Todas las razas De donde procedemos La raza De donde procedemos Los hispanos No tienen Como objetivo La excelencia Somos Una mezcla De razas Que da como objetivo Buscar Lo cómodo Buscar El placer Buscar Lo fácil Y no la excelencia Hay una serie De factores Que para nuestra raza No son importantes Pero para otra raza Si No se si a usted Le ha pasado Yo he llegado A edificios Aquí en Toronto Donde veo Por ejemplo Por decir algo El cuadro Que ponen En la entrada De un edificio Fino Lujoso Y yo veo El ostento Digo hola Con ese cuadro Hubiéramos montado Veinte o treinta mil cuadros En América Latina Que lo llevó A una persona Que diseño Eso Invertir Tanto dinero Para un cuadro Que tal vez Nadie le va a poner Cuidado Que en la mente De ese personaje Está la excelencia No la economía Comencemos a hablar Un poquito De las raíces Nuestras Y de las De las De las razas Que dan como resultado Esta maravilla Que somos usted y yo Primero venimos De árabes Si usted no sabía Los árabes Vivieron ochocientos años En España Y si usted quiere saber Cuál es el efecto De una raza Por ochocientos años En un país Piense que los españoles Llegaron a América Latina Hace quinientos no más Y mire lo que somos Los árabes Vivieron ocho siglos En España Muchos de nuestras De nuestros asuntos culturales Son heredados de los árabes Hasta nuestro idioma Está cargado de arabismos Almohada Saliva Ojal Todo esto son rezagos Del lenguaje Que tomó España De los árabes Por ochocientos años No solo estuvieron allí Sino que les manejaron La economía Les manejaron La cultura Les enseñaron Todo lo que en Oriente Inventaron Y descubrieron Primero Y lo trajeron A Europa A través de España El problema De los árabes Es que ellos Fueron echados De España Y comenzaron A buscar Donde ir Ellos querían Volver a empezar Tras perderlo todo Y eso nos da A nosotros Una idea De muchas De nuestras tendencias Somos aventureros Nos gusta empezar Nos gusta Nos gusta Reempezar No nos gustan Las raíces Nos gustan Las alas Y eso puede ser bueno Pero puede ser Improductivo Si de tener Familia se trata El segundo grupo De personas Que influyen En nosotros En América Latina Son los judíos Sefarditas Los descendientes De Sefarad Ellos también Salieron con los árabes Y se fueron A España Vivían como grandes Hermanos Aunque usted no lo crea Árabes Y judíos Y esos sefarditas Llenaron España Se convirtieron En los más ricos Hasta que vino La famosa inquisición Los metió a la cárcel Le robó todo Y los sacó Con los moros Que eran los árabes Y los echaron De España Esos judíos Se fueron Y colonizaron Ciertos lugares De América En México Está Monterrey En Argentina Hay otra población En Colombia Está Antioquía O Antioquía Que así es el nombre Original Antioquía Y esto Lo hicieron Para ellos Colonizar Pero hubo un problema Con ellos Estos judíos Se fueron a América Y cuando la inquisición Comenzó a buscar Los que no eran católicos Los mataban A los judíos Los llamaban Cerdos Los cerdos Del mundo ¿Por qué los cerdos? Porque descubrían A un judío Si comía o no Comía cerdo Por lo tanto Ellos Los judíos Sefarditas Que vinieron a América La mayoría Terminó Violando sus normas Judías Y terminaron Comiendo cerdo En estos lugares Donde hay más judíos En América Latina Es donde más cerdos Se come Porque ellos Violaron sus principios Divinos Para poder Conservar la vida Eso es parte De lo que recibimos Como herencia Un pueblo Que se acomodó A conveniencias Y que trata De desnude De ocultar Su desnudez Moral Con religión El tercer grupo Son los españoles Y ole A nosotros Nos contaron Una historia Que no es real La famosa historia De don Cristóbal Colón No es real La verdadera historia Es que América No fue descubierta Por ningún Cristóbal Colón La descubrió Un sefardita Llamado Moisés Benazif Que se hizo pasar Por italiano Que convenció A la reina Y a la corte Española Para venir a América Y entonces Por eso Le dieron ese nombre Técnico A su labor Cristóbal Colón Iban a colonizar En nombre de Cristo Y Cristóbal Colón No era Cristóbal Era Moisés Benazif Sacó a los judíos Que estaban presos Después de que la Inquisición Los había metido Y les había quitado Las riquezas Los sacó de las cárceles Pero no eran Ninguno maleantes Eran gente importante A quienes les habían Expropiado el dinero Los metieron En unas carabelas Y los trajeron Para América Buscando un lugar Donde vivir Ellos pensaban Llegar a otro lugar Pero cayeron aquí Y aquí cayeron Para establecer Un nuevo reino El reino de España Diga a los profesores Que le enseñaron En su país Que le robaron la plata Esa no es la historia La verdad Nosotros nos cuentan Hay historias En América Latina Dicen que Simón Bolívar Era como un santo Ese era un bandido Que murió de tisis Por andar por las noches Entre mujeres Y entre licores Esa es la verdad Nosotros nos contaron Que Bolívar Era como un Jesucristo De América Latina Ok Usted tiene derecho A creerse Esa historia Pero que paso Cuando España Se dio cuenta Que lo que habían encontrado Era un continente Lleno de riquezas Hablaron con los Con los sefarditas Que venían Con Moisés Benazif Les entregaron Si estas tierras Con la promesa De que nunca Los tocarían De que eran para ellos Y entonces España Armó ahora si Sus ejércitos De bandoleros Para venir a colonizar Y ahí vinieron Un montón de gente La mayoría sin familias Eran aventureros Que venían a robar A matar A acabar con lo que encontraran Y a cargar barcos enteros De oro Para llevar para España Al no tener el filtro De una familia Esos españoles Que vinieron Hicieron daño Acabaron con nuestra gente El cuarto grupo De los cuales Nosotros venimos Son los africanos Africanos Sometidos a la esclavitud Que inventaron Los lusitanos Es decir Los portugueses Ellos inventaron Este maravilloso Invento Valga la redundancia De la esclavitud Perpetua Antes había esclavitud Porque lo vencí en guerra Pero los lusitanos Inventaron Esclavitud perpetua Yo te venzo Y tú eres mi esclavo Y me sirves Y te vendo Y te compro Y el mundo entero Implementó la esclavitud Como una forma De tener nuevos productos El producto Era el producto humano Y trajeron A los africanos Con toda su idiosincrasia Con toda su idolatría Con todos sus cultos Satánicos Los trajeron Los sometieron Los llenaron De complejos Y de ahí Venimos Y el último De los grupos Que influyen Nuestro mestizaje Son los pueblos Aborígenes Que todavía Los llamamos Indios Porque Moisés Pensó que había llegado A la India Pero no son indios Son pueblos Aborígenes Son los pueblos Despreciados Porque no tienen Ni la historia De Asia Ni tienen la historia Y la capacidad De ensanchamiento De Europa Pero aunque usted No lo cree Y le duela a muchos De todos los grupos Raciales Los aborígenes Eran los más sujetos A la excelencia Porque ellos Conocían su propia cultura La respetaron La hicieron preservar Y se hicieron matar Por ella Diga que está a su lado De ahí viene usted Yo sé que algunos Deben estar diciendo Pastor Yo si vengo De la reina Yo vengo Mi apellido Viene de la corte Española Lo felicito Siga soñando Pero se le ve Caradillo Y si no se le ve Indio Se le ve negro Una de dos Se le sale por ahí A esa mezcla De raza Se le suma Otro ingrediente La inmigración De cinco siglos Todo problema Que tuvo el mundo Encontró En el nuevo continente Un desfogue Se fueron No solo de Europa Agarraron desde Asia Muchos llegaron de Asia Llegaron por Perú Ahí se metieron Hicieron su propia colonia Pregúntele a Fujimori Otros de Alemania La segunda guerra mundial Alemania Primera y segunda Tiene para Chile Otros agarraron Para Uruguay Otros agarraron Para Argentina Los españoles Agarraron para Colombia Y comienza Esa inmigración De gente de Europa Esa gente vino A decirle a los nativos Que ellos eran del primer mundo Pero lo que nunca nos dijeron Era que eran la escoria del mundo Lo que el mundo estaba votando No lo estaban echando A nuestra cultura Para levantar Una nueva lugar Para ellos Ellos se creían Príncipes del mundo Cuando eran El desperdicio De Europa y de Asia Yo sé que no voy a tener Muchos amigos En Facebook Por esto No me importa Tengo que explicar la verdad Si alguien no le enseñó A usted Yo no tengo la culpa Esta gente que emigraba Encontraba En América Una plataforma Más fácil Para volver a empezar Después de sus fracasos Y cuando descubrieron Que Norteamérica Se había llenado De ingleses Allí había una Un control Porque los ingleses Viajaban con familia Eso daba un orden Más establecido Mientras que en América Latina Solo llegaban individuos solos Eso daba mucha más libertad Y más daño social Entonces Los que no pudieron Competir en Europa Ni tuvieron el carácter Para competir en Norteamérica Se fueron para Latinoamérica A dárselas de señores Para que algunos No se sientan ofendidos Hay excepciones Son muy poquitas Esos emigrantes Eran en su gran mayoría Perdedores Esos se sintieron Superiores A los locales Y le generaron Complejo Porque tenían Un cabello rubio O porque sus ojos O porque sus ojos Eran diferentes Y terminaron Acomplejando A los que estaban aquí Todavía Una persona América Latina Dice Este es inglés Eso es inglés Y que tiene También hace popó Pero nos quedó un rayón En el disco duro Vemos hasta una persona Con pinta de negro Pero se tiñe el pelo Y ya lo miraba Doctor Hasta un indio Se pone corbata Y le decimos Reverendo Porque hay un complejo En nuestra En nuestra idiosincrasia No como dijo Alguno Indiosincrasia Venimos de una raza Que enfatiza En lograr En lograr No en lograr Lo mejor Escúcheme esta frase Que es muy importante Venimos de una raza Que no enfatiza En lograr Lo mejor Sino que se contenta Con no pertenecer A lo peor La mamá le dice Al niño Perdiste el examen Y el niño Le da la respuesta Para salir libre Ah pero lo perdieron Treinta más Yo no fui el único Ah bueno mi hijo Siga para allá Venimos de una raza Que no enfatiza En la superación Sino en la subsistencia Tenemos frases Clave de América Latina Como buenos pobres Nada nos falta Más tiene Dios Para darnos Que el diablo Que quitarnos Más se perdió En el diluvio universal Una cantidad De frases Que no nos llevan A superarnos Sino que estamos felices De todavía estar vivos Como buenos pobres Nada nos falta Nuestra raza No enfatiza En la planeación Enfatiza En la acción Nuestra raza No enfatiza En la disciplina Enfatiza En el deleite Y a eso lo llama Libertad Nuestra raza No enfatiza En principios Enfatiza En fines Y con tal De lograr Lo que queremos Somos capaces De acabar Con medio mundo Nuestra raza No enfatiza En la proyección Sino en la inmediatez Rápido 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 Venimos de una cultura Que no enfatiza En la excelencia Sino en la comodidad Que importa Que yo tenga Una casa Hecha con cañas Mientras tenga Una maca Y una botella Y rompa Mamá Rom Todo está bien Nos gusta La comodidad Pero nos gusta La comodidad Que no implique Esfuerzo Nos gusta La comodidad En el desorden Este está muy De que lo estuvieran Insultando Yo estoy predicando Ahí me tomé El segundo ¿Estamos enchufados? Quiero aclarar No Le dije del principio Mi objetivo No es denigrar Contra nuestra raza Mi objetivo Es poder sacar Lo que no sirve Para que Dios Ponga lo que sí sirve ¿Estamos de acuerdo Mis amados? Ahora Usted y yo Somos cristianos Tener el Espíritu Santo En nosotros Debe afectar Todas las áreas De nuestra vida Tener el Espíritu Santo Debe afectar El alma Que se ve sometida Al imperio Del Espíritu Que nos dice Que es bueno Que no es bueno Que nos hace perder La paz Cuando no llegamos Al nivel Que le espera Debemos permitir Que la obra Del Espíritu Santo Nos rete A la excelencia Y hacer lo mejor Que Dios quiere Que seamos No podemos Convertir El Evangelio De Jesús En otra cultura Humana O en una subcultura De la nuestra El Evangelio Debe trascender A la cultura humana Debe ir más allá Nos pasó algo Fuimos donde una persona Que no es de esta iglesia Pero es cristiana Va a otra iglesia A la ciudad Por un asunto comercial Fuimos Entramos a su casa Y nos llamó la atención La casa Era una posilga Discúlpeme Todo era cochino Y todo era sucio Todo tirado Uno llega calladito Y se siente Como en un rinconcito Y dice De que estar Un tabo esto Pero bueno No entiendo No entiendo No entiendo Tan de malas Que se sienta uno Y al frente Estaba la puerta De la habitación Era peor Ya yo me quito De acá Me ofrecieron un café Que me lo tomé Por decencia Porque yo no sabía Que podía haber ahí Pero sabe La persona Que vive en esa casa Gana muchísimo dinero La persona Que gana mucho más De 50 dólares En la hora Va a una iglesia Cristiana Por muchos años Pero su casa Es un desorden Absoluto Porque el evangelio Que le predican Le sirve Para aliviar Su alma Y darle esperanzas Al cielo Pero la tiene En la tierra Viviendo como En un adelanto Del infierno Y ver sus hijos En ese medio Significa que sus hijos Se van a conformar A eso Van a buscar Casarse con gente Que viva así Y Dios Y Dios Se va a quedar Con las manos Amarradas Para hacer algo Diferente El evangelio Pastor Y el evangelio Debe impulsarnos Mirar a los evangélicos Como pobrecitos Sino que nos Miren con la admiración De quien ha llegado A un nivel Por la bendición De Dios En su vida Que permite ser dignos De ser imitados Pero para eso Hay que trabajar Hay que trabajar Nuestra cultura Nos ha conducido A un estilo de vida Y hay unos procesos Que se viven Al llegar a Canadá Que yo los entiendo Todos los vivimos Yo también lo viví Yo también me iba Buscando de dólar En dólar Todo lo que venía Y decía ¡Wow! Porque cuando me traían A predicar Nunca me llevaron A un dólar Me llevaron A lugares finos Y comencé A comprar Esas cucharas Esos platos Esas cucharas Tenedores Y cuchillos Que le hacían Para partir la carne Y me hablaba Y también Me he intentado Para entrar A los almacenes De segunda Y yo no critico Eso para el que llega Usted llega Tiene que pagar El derecho a piso Tiene que conocer A menos Que llegue a una iglesia Que de una vez Le enseñen Para que no esté Haciendo tonterías Y pueden pensar En las cosas bien Porque aunque usted No lo crea Lo que usted consigue En el Balut Village Lo consigue nuevo En un almacén de marcas Si usted sabe Dónde ir Pero todavía Pero todavía estamos pensando Uy lo conseguí Barato Lo conseguí ¿Y para qué barato? ¿Por qué barato? Si usted tiene un Dios Que es bueno ¿Por qué tiene que ser barato? Si es para usted Si usted se lo merece Ahora no le estoy diciendo Con esto Que bote el dinero Que no sea sabio Pero no sea tacaño Ni pichirri Como dice en Venezuela Usted se merece lo mejor A veces me pasa a mí Yo tengo todos los rezagos Yo llego y me quito Una camisa Ahora al terminar un culto O por ejemplo Un miércoles vengo Y me pongo una camisa Para un culto Llego y no está sudada Está hablando del buen clima Ahora con estos calores Entonces yo llego Y le digo a Angie Esta camisa Que ella dice Para lavar Porque yo todavía Estoy pensando En sacarle otro poquito Entonces mi conciencia Me dice La lavas mucho Y se acaba rápido Y el espíritu Siento que me dice Pues que si acabe Que te compro otra No estoy diciendo Que seamos gente Que malgasta Estamos diciendo Que tenemos que aprender A vivir como hijos de Dios Cuidamos cosas Para que no se nos dañen Hasta que nos aburrimos De ellas Y las tenemos que votar buenas Porque no tuvimos La gentileza con la vida De disfrutarla Porque nos creíamos Muy poca cosa Era más importante La camisa que nosotros Deditos Hablemos un poco De las cualidades De la excelencia La excelencia Se construye A partir de una serie De cualidades Que Dios viene A resaltar En aquellos Que tienen su espíritu La generación Que Dios está levantando No se contenta Con ser salva Del infierno Tenemos un corazón Tan grande Que nuestro objetivo Es mostrar Aquí mismo En la tierra Una revelación Del cielo Queremos mostrarle A los seres humanos Que el Dios Que nos promete El cielo No solo Nos lo prometió No lo dio Lo tenemos En nuestra vida Eso ejerce cambios Eso ejerce Una distinción Espiritual Veamos algunas cualidades Que el Espíritu Santo Quiere generar En nosotros Para llevarnos A la excelencia ¿Cuántos quieren aprender De esto? Ok Escucha esta facilita Primera Constancia Diga conmigo Constancia Esa es la primer cualidad Que tú tienes que asumir En tu vida ¿Qué es constancia? Es no abandonar Tu objetivo Por nada Ni nadie Lo empiezas Lo terminas Como digo yo Está lleno América Latina Y los emigrantes Aquí Medios ingenieros Medios músicos Medios pianistas Medios guitarristas Medios cocineros Medios psicólogos Medios 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 Pero con todo eso Medios no se hace Ni uno Diga conmigo Constancia La segunda cualidad Que el Espíritu Quiere generar En ti Se llama Tenacidad Diga conmigo Tenacidad La tenacidad Es la valentía Para enfrentar Los obstáculos Que amenazan Tu objetivo Ante el primer problema Ante el primer enemigo Ante la primera dificultad Esto es muy duro Yo creo que el Señor Me está diciendo Que busque otro norte No es el Señor Es tu cobardía Cobardón Tienes que ser tenaz Se te opone Si se te opone Es porque algo muy grande Y cuanto más grande La oposición Más grande es el logro No puede dejarte Acobardar Tú no puedes dejar Que el diablo Juegue contigo Que cada que Dios Planea darte algo Te pone al frente Algún enemigo Te pone al frente Una dificultad Y tú sales Como una gallina A correr Para esconderte Que estás haciendo Así no vas a hacer Nada con Dios Tienes que ser tenaz Y si te tumbe El enemigo Te paras Y si te quiere acabar No va a poder hacerlo Tú te levantas Así se ha agarrado De las uñas Te paras Que Dios te va a ayudar Dios va a bendecir Al que es tenaz En lo que hace El tercer La tercera cualidad Para esta excelencia Se llama esmero Diga conmigo Esmero El esmero Es una búsqueda Del más alto nivel Con miras En el objetivo Esmerarse Es tratar De desarrollar Mi más alto potencial Ya lo he comentado Como en América Latina Se nos daña un grifo Mi hijo Está goteando La llave Y sale el hombre De la casa Para eso estoy yo aquí Caramba Aleluya Gloria a Dios Pájeme ese alambre Que vamos a arreglar eso Y ahí le mete Ese alambre Con ese alambre Echusa la mujer Ese alambre Se oxida Y toman café Oxidado De todo Mi hijo Pero porque no cambia Deja que yo soy el tipo Yo soy la malicia Indígena mía Yo sé cómo arreglar eso Era mejor Que tuviera menos malicia Y te vas un momentico A un tipo Compra la llave Y la ponen nueva Descansabas más Y tu mujer Se iba a sentir más cómoda De tener un hombre No tan hábil Pero más inteligente Echilele el aplauso Con gusto Y con alegría Al señor Y me tomo el tercero Debemos esmerarnos Si lo vas a hacer Díganle que está a su lado Si lo vas a hacer No lo hagas bien Díganle No lo hagas bien Hazlo excelente Basta de cuñarlo Con una piedrita Basta de agarrarlo Con la cuerdita Basta de mientras tanto Mientras tanto No mientras tanto No es la frase típica De los que nunca lograrán Nada con Dios El que quiere algo con Dios Hacelo excelente Entrega lo excelente Desarrolla lo excelente Hace esmero En todo lo que quiere desarrollar Vamos a sear la casa Hágale por ahí Por donde ve la suegra No, no, no Vamos a searla bien Vamos a trapear Como se tiene que trapear A barrer Como hay que barrer A sacudir Como hay que sacudir A quitar la ropa sucia Y meterla donde debe ir Vamos a tener una vida de esmero A esmerarnos por lo mejor Somos una generación Que Dios tiene que usar Y no va a usar Si nosotros Tomamos en serio Lo que estamos haciendo Y si digo en la casa Hay que decirte el carro Tiran todo en el carro El carro hay que hacerlo Diga conmigo Aunque no lo crean Los carros se limpian Bastante La guanábana Está muy fea Con mayor razón Cuide la guanábana Para que Dios le dé Alguna vez algo mejor Ok Cuarto Cuarta característica Diga conmigo Dedicación Que la dedicación Es una entrega absoluta Para lograr tu objetivo Dedicarse es Renunciar a muchas cosas Para lograr Lo que Dios quiere hacer Nosotros queremos Que Dios nos dé Pero siempre Que sea sin esfuerzo Y ese es un espíritu Dentro del mover Del espíritu griego Que es el que coordina Este último tiempo El principado de Grecia Dice la Biblia Ese principado de Grecia Está buscando Que todo sea rápido Y sin esfuerzo La gente todavía Se sienta al televisor Y comienza a mirar La propaganda Baje libras Sin sudar Sentado en la cama Un masaje Va comiendo Y eso va bajando Diga que está a su lado Siga creyendo Tontico Dígale Siga creyendo Hasta en la parte espiritual No vayas a la iglesia Prende Facebook Que ahí te hablan Y está listo Para seguir el reino De los cielos Diga que está a su lado Mediocre Eso sonó con demasiada compasión Diga si mediocre Dios no le va a dar nada Al que no se fuerza El perezoso El que no es capaz De hacer De andar la segunda milla El que no es capaz De hacer lo que otro No hace Porque tiene que tener Lo que otro tiene Si usted no es capaz De rendir más Que su compañero de trabajo No es justo Ni digno Que Dios lo promocione Dios no debe Promocionarlo Usted debería quedarse Sin trabajo Para que aprenda Usted debe ser mejor Que los demás Hasta que Dios diga Mi hijo no lo puedo tener así Mi hijo lo tengo Que tener en otro lugar O le digo al jefe Que me lo ponga arriba O le quiebro esa Esa empresa Y me lo llevo a otro lugar Mi hijo trabaja Con excelencia Merece mejor sueldo Y Dios te va a promocionar Muchas veces Dios no se mueve A nuestro favor Porque nosotros Tampoco nos movemos A nuestro favor Diga conmigo Dedicación Muchachos que graduan En la universidad ¿Sabe por qué? Porque se dedicó Porque mientras todos jugaban Él estaba ahí Porque mientras todos paseaban Él estaba ahí Estaba quemándose las pestañas Dice la frase que usan Yo me quemé las pestañas Se las quemó Mi hijo Tiene derecho a su título Y tiene derecho a ganar Más que el vago Que el paso de rico De rumba Tiene derecho a ganar Mami Usted tiene derecho a tener Un carro lujoso De cien mil dólares Y que el otro Siga andando En TTC No hay problema Es más Le pedimos a Dios Que no le dé vehículo A ese perezoso Porque hacemos Un aragán Que no va a servir Para nada Es mejor que tenga Que quemarse en el sol Y aguantarse la nieve A ver si despierta Y reacciona Para que pueda dedicarse A algo en la vida Quinto El quinto ingrediente Para lograr la excelencia Se llama disciplina Diga conmigo disciplina La disciplina Es un esfuerzo constante Con miras En el objetivo Note que la predicación De Jesús Y la orden que nos dio Fue Id y haced discípulos Es decir Vaya metan gente En la disciplina Que es la disciplina Es la acción De hacerlo excelente De una forma repetida 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 Usted quiere Tener músculos Si yo voy a hacer músculo Voy a volverme Todo un macancana Y un No embarazo Aleluya Se levanta ese día Y hace seis horas De gimnasio seguidas Termina ¿Cómo estás cansado? El esfuerzo El esfuerzo Aleluya ¿Qué va a hacer? Tráigame una carne grande Que tenga un hambre Y cuatro coca colas Y al otro día Estoy molido Me duelen los músculos No siguió No hizo nada Me hizo el ridículo Para poder lograrlo Mejor que hubiera hecho Diez minutos Hoy Diez minutos Mañana Diez minutos El otro día Y verá que esa disciplina Constante No solo le iba a formar Músculos en los brazos Sino que le iba a enseñar A su alma Que tiene que sujetarse A normas Para que pueda crecer Nosotros a la falta De disciplina Le llamamos libertad ¿De qué me sirve Decir que tengo libertad Si no produzco nada Si no lastima Yo prefiero estar sujeto A una disciplina Que me produce fruto Padre voy a comenzar La oración Con papá Rubén Cinco de la mañana Ya estaré Aleluya El primer día Se levanta Faltan cinco ¿Qué pasa con papá Rubén Que no entra? Tarde Tarde Faltan cinco Para empezar Estoy calentando Aleluya Tanto Tanto Prepárate Que te va a dar lo merecido Entra y llora El otro día No vuelve a aparecer Señor me entiende Ay el Señor Entiende que es un mediocre Usted lo que necesita Es empezar a disciplinarse En su vida Lo hace una vez Lo hace dos veces Lo hace tres veces Lo hace siempre Hasta que le dé fruto Alguien dígame Le doy aplauso al Señor Lo que Jesús dijo Fue hacer discípulos Es decir Váyame tan gente Para que haga Haga cosas continuas Usted empieza a llorar Un poquito Mañana otro poquito Y después otro poquito Y sigue Y su alma va aprendiendo Su corazón va aprendiendo Y su nube se le va cargando Se le va cargando No vaya a ser Como los tontos Incautos Que espera Que esté en una crisis Para orar y ayunar No esos son los perdedores La generación que estamos levantando Ora siempre Ayuna siempre Busca Dios siempre Para que cuando el diablo Ose Pararse en el frente Me lo como como un pan Y lo voy a pisotear Y lo vuelvo pedazos Al frente mío Porque tengo una nube cargada Que le he construido Con mi disciplina Alguien dígame El sexto principio Cualidad para desarrollar excelencia Nos gusta mucho En América Latina Se llama Sacrificio Que es el sacrificio Es tener la capacidad Para invertirme Yo mismo En mi objetivo No podrás obtener nada Si no te sacrificas Y estamos usando el evangelio Para que la gente No se sacrifique Con una gracia barata Que le dice a la gente Ya Cristo pagó por ti Todo es gratis La gracia del Señor Mentira Es un engaño del diablo Porque la gracia de Dios No es para convertirte En un parásito Sino para darte herramientas Para que puedas salir adelante Tú tienes que aprender A sacrificarte Pastor que está cayendo nieve Hágale con nieve La gente va a trabajar Con nieve Más importante Que el trabajo de Dios Vaya coja Alguien dígame Primero Dios Sacrificamos la visión De Dios Por nuestro placer No queremos sacrificarnos Nosotros por Dios Y queremos que Dios Sacrifique su reino Por nosotros Tienes que sacrificarte Séptimo La séptima cualidad Para desarrollar excelencia En lo que Dios quiere Se llama separación Diga conmigo separación ¿Qué es la separación? Es rodearme De quienes me impulsen Al objetivo Tú tienes que saber Escoger quién está a tu lado Si tú te rodeas De perdedores Eres un perdedor innato Te sientes cómodo Con ellos Por lo tanto Tendrás el fruto de ellos La Biblia dice Que el que anda Con sabios Sabios será Yo se lo reproduzco En las diferentes versiones De mi cabeza El que anda Con perezosos Perezoso será El que flojo El que anda Con flojo Flojo será El que anda Con deshonesto Deshonesto será El que anda Con laxivos Laxivos será El que anda Con ladrón Ladrón se va a volver Ahora si tú Te rodeas De la excelencia La excelencia Te va a arropar Si te rodeas Con gente Que te impulsa A lo perfecto Tú llegarás A lo perfecto Escúchame esto Jóvenes Jóvenes Yo sé que hay jóvenes De todo nivel espiritual Pero a los jóvenes Que quieran algo de Dios No esté con los flojos Apártese de ellos Usted se sienta Con un flojo Usted está recibiendo Su espíritu Usted se volverá Un sangano espiritual Busca el que tiene espíritu Busca el que le infunde Respeto Busca el que está buscando La excelencia De Dios Pégasele a ese Le digan Que tú pareces tonto No, no, no No parezco Soy tonto Pero el cielo Está lleno de tontos Como yo Y el infierno Está lleno de avispados Como tú Déjame tranquilo ¿Qué te importa Ser aprobado Por un perdedor? ¿Para qué quieres Ser aprobado Por un perdedor? ¿Por qué te importa Que te apruebe Un perdedor? Te tiene que importar Que te apruebe Dios Y segundo Si un hombre te aprueba Que te apruebe El que va ganando El que va avanzando A veces en Facebook Gente me escribe Pastor No estoy de acuerdo Yo ni le contesto A mí que me interesa Que esté de acuerdo Si es un perdedor Ahora si es un ganador Ahí sí Venga, venga ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que usted está diciendo? ¿Qué es lo que usted está diciendo? Uy, tremendo Uy, qué pena Sí, le embarré Porque un ganador Tiene algo para enseñarme Por ahí Vi un payasito Y es que criticando Al apóstol Bertucci O sea ¿Con qué cara voy a criticar Yo a un hombre Que está invadiendo una nación Cuando ese pobre tipo Tiene una iglesia De 20 personas ¿De qué estamos hablando? Vaya ganas En su país Pero ¿Con qué cara Voy a criticar Yo a un hombre Que está llenando de comida A un país Que está en hambre? ¿Qué es que Él dijo aquí Que la doctrina La doctrina Es la excusa De los inoperantes Que encuentran en la letra Una excusa Para lo que no han hecho Yo prefiero No tener doctrina Y actuar Como Jesús actúa Eso fue lo que Jesús hizo Alguien dígame Aclarando que el apóstol Bertucci Tiene muy buena doctrina Y cuando por ahí Se salió en un renglón Se paró delante Todo el mundo Dijo Perdón Me equivoqué Y sigue la fiesta Y sigue dando comida La excelencia Encuentra en sus principales Enemigos ¿Sabe qué? La ordinariez La falta de cultura El conformismo El aplazamiento Y sobre todo Las obras inconclusas Vamos terminando ¿Me quedó un pedacito? ¿Le damos? Ok Vamos a hablar Del proceso De refinarnos ¿Cuántos quieren Refinarse? Eso es algo importante Yo sé que hay gente Que no quiere Refinarse Ellos prefieren Mantenerse Los ordinarios Que son Para decir Yo soy así Listo Tú eres así Nos queda claro Eres ordinario Ya Factural Pero para los que están Inconformes Con lo que son Y quieren ser algo mejor Para Dios Les tengo buenas noticias ¿Cuánto quieren Refinar para Dios? Filipenses 4 Versículos 8 Y 9 Dice Por lo demás Hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Si hay algo Digno de alabanza En esto Pensar Diga conmigo Pensar Es decir Que la excelencia Empieza en tu pensamiento Si tú no puedes pensar Con excelencia No podrás arrojar Acciones de excelencia Si tus pensamientos Son sobre el ordinario Lo regular Lo que todo el mundo desecha De esas serán tus obras Y tus logros serán esos Ahora Dice el 9 Lo que aprendisteis Recibisteis Y oísteis Y visteis en mí Esto hace bien Dios de paz Estará con vosotros El evangelio Además de ser un canal De salvación Escucha esto Quiero que lo aprenda En su corazón Además del evangelio Ser un canal De salvación Es un instrumento Un manual De refinamiento Para el ser humano No se trata De adoptar La postura religiosa Para verme bien Se trata De refinar Mi vida Hasta Aparecerme a Jesús Hasta llegar A la estatura De la plenitud De Cristo Alguien dígame La salvación Del alma Es el gran Objetivo eterno De Dios Para el hombre Pero antes De llegar A esa instancia De la eternidad Dios desea Restaurar en el hombre El nivel de vida Que Dios diseño Para él Cuando creó Adán El pecador Puede pasar Por la tierra Con una vida Que se parezca A un adelanto Del infierno Si Pero también El hombre natural Puede desarrollar La excelencia Como una condena Como un adelanto Y un consuelo A la condenación De su alma Hay gente Que se va a ir Al infierno Pero viven vidas Que uno dice Wow Que bueno vivir así Y van para el infierno Lo cual demuestra Que la excelencia No está directamente Ligada A tu destino eterno Sino a tu actitud En la tierra Tu puedes ir Facturado al infierno Y tener una vida Excelente Que la gente diga Wow Mire ese vecino mío No es creyente Y mire como vive Porque esa persona Aunque no tiene Importancia por la eternidad Tiene una vida Que sus hijos Lo respetan Y admiran Ahora Cuando se muera No va a tener Nada hacia la eternidad Pero si se trata De excelencia en la tierra La logró El hombre religioso Podría así mismo Tener la salvación Eterna Con una vida Que pareciera No conocer Al Dios Que la otorga Y tiene el sello Para ser salvo Y está escrito En el libro De la vida Pero su vida Parece que no conociera A Dios Mucha gente dice Ah Y ese es cristiano Yo no había Si no percibieron Que eras cristiano Es porque tu cristianismo No es real Porque la luz En las tinieblas Tiene que brillar Si no se está viendo Es porque estás En tinieblas Por favor No me achacen Eso a mí Que es una palabra Del Señor Jesús Si la gente Que te rodea Te aplaude Y te ve como uno De ellos Estás mal Mal Estás fracasando Te están aplaudiendo Los que fracasan Porque tú estás Fracasando Con ellos Si el mundo No te envidia Y no desea Ser como tú Estás mal Algo mal Hay en ti Alguien dígame Un pecador Puede pasar Por la tierra Como un adelanto Del infierno Un hombre natural Puede vivir la excelencia Como si conociera el cielo Un religioso Podía tener la eternidad Y vivir como si no la tuviera Pero Jesús vino Para que podamos tener Una vida eterna Decorada Con una vida terrenal De la más alta calidad Aunque usted no lo crea Y para algunos religiosos Que les pega duro Aunque usted le cueste trabajo No es pecado Querer la excelencia Porque algunos dicen No es que eso ya es orgullo Orgullo es el tuyo De querer que el mundo Se acomode a tu mente Chiquita Para decir que tú eres El que tiene el perfil Exacto del cielo Tú tienes el perfil De tus descendientes Y no me tomes Tu mediocridad Y me la disfraces Con religión Para decirme Que yo debo ser como tú Yo debo ser como Jesús Y no me imagino a Jesús Haciendo lo que tú haces Pastor hay que ser humilde Si la humildad no es desorden El desorden es desorden Una persona es humilde La humildad no tiene que ver nada Con el orden Con la distinción Con querer lo mejor Hay barrios en América Latina Que no tienen ni donde comer Gente que no tienen nada Pero váyanse a esos A esos cordones de miseria En la grande ciudad De América Latina Un sábado a las dos de la tarde Y usted ve la gente Bebiendo Chupando Bailando Rumbiando Metiendo droga Y la pobreza ¿Dónde está? Para eso si no le sirve el dinero ¿No? Porque el problema No está en la falta de dinero Sino en la falta de carácter Y de espíritu También he visto gente Que tiene mucho dinero Y viven como cordioseros Para poder simular humildad Porque tiene un orgullo Tan grande Que necesitan decorarlo Con cosas insignificantes Para que no se les vea La podredumbre que llevan adentro Dedito, diga si hay Yo creo que usted va a tener Que volver a hacer el corito Que hacía antes Pa' Colombia Pa' Colombia Pues más que usted Me manda pa' Colombia No creo que me reciban por allá La iglesia Debe ser una refinería Déjeme que lo diga así No me vaya a ofender Usted no se ofende Ya ustedes saben Como yo ¿Cierto que sí? O era aquello abuso De la inteligencia De ustedes Y la comprensión Puedo decir la frase ¿Cómo debe ser? La iglesia debe ser Una refinería Donde se toma Un producto bruto Y se le lleva Al más alto nivel De calidad Eso es la iglesia No es solo Ven Ahora Que te amo Un tiquete Para el cielo No Te vamos a refinar Vamos a hacer de ti El mejor esposo La mejor esposa Vamos a hacer De estos niños Gente esmerada Que Dios va a usar Vamos a levantar Familias Que puedan decirle A Toronto Jesús es real No es una iglesia Es vida Esto es vida Dígale que está a su lado Tú eres un producto Dígale así Tú eres un producto Bruto Pero cuidado con el acento Tú eres un producto Bruto La obra de la cruz Es un mensaje Que nos otorga Todo lo necesario Para retarnos A la excelencia En todas las áreas Jesús murió En la cruz Para darnos Todas las herramientas Cuando dijo Consumado Lo hice todo Pida lo que quiera Y tenga la vida Que Dios quiere Para usted Ya lo hice yo Ahora te toca a ti Toma mi efecto El efecto de mi cruz El efecto de mi sangre El efecto de mi resurrección El efecto del poder Que te doy Y levántate Ten una vida digna De un hijo mío Dice Dios Alguien dígame Existen procesos Para nuestro establecimiento En Canadá Pero alcanzar Esos procesos No pueden detener Nuestra búsqueda Constante De la excelencia Del cielo Escúchame hijo Calidad No siempre Es sinónimo De costoso Una camiseta En el Walmart Vale 25 dólares Yo la consigo Por 20 finas Original De marca Pastor ¿Usted qué viste Costoso? No, no No viste costoso Viste bien Este vestido Es un vestido Sara Que es muy costoso Pero que hago Yo tengo un Dios Muy bueno Y una esposa Que sabe humear Y en Sara De Panamá Me lo consiguió En 80 Le estoy diciendo Eso no para Para Presumir Porque de qué voy a presumir Si no es gracia a Dios Le estoy diciendo Que al contrario Que no puedo presumir Porque es bien barato Pero se trata de gusto Es mejor tener Unas medias De 10 dólares Finas Que no 10 pares Del dólar Que cuando te las pones Te sale el dedo Hola Requerimos Requerimos una actitud De transformación De nuestros gustos ¿Ustedes están entendiendo Lo que el Espíritu está enseñando? Oh Pastor El Espíritu Santo El alabanza La gloria Después Después Caifás Espérate A ver Necesitamos formarte Necesitamos refinar Los gustos Diga conmigo Quiero refinar Mis gustos Quiero buscar Lo excelente Dígalo Hijo Dios necesita Transformar Tu mente Para que anhele Lo distinguido Diga conmigo Lo distinguido Lo refinado Lo elegante Lo selecto Si no lo haces Tú estancarías El plan de Dios Para lucirte En el mundo Dios te quiere exhibir A ti ¿Terminamos? ¿Sí? Eclesiastes 4 ¿Me dejan tomar el último? Ok Abran pues Eclesiastes 4 4 He visto Asimismo Que todo trabajo Y toda excelencia De obra Despierta La envidia Del hombre Contra su prójimo También esto Es vanidad Y aflicción De espíritu Hay muchas cosas Que se asocian Con la excelencia Como decíamos ahora Habilidades Como la constancia La tenecidad El esmero La dedicación Etcétera Pero escúchame El precio más caro Que tienes que pagar Por la excelencia Se llama envidia Si tú eres vivificado Por el fruto De Dios en ti Y tus generaciones Son impactadas Por Dios Si tú logras Si tú logras Impactar tu vida Y tus generaciones Estás destinado A ser envidiado Ahora que a ti Te envidian Por tus orgullos Están mal Pero si a ti Te envidian Por la obra De Dios en ti Es parte Del propósito De Dios Si tú no generas Envidia Si pasas Desapercibido Por el estilo De vida Que tienes Demuestra Que tú eres Visto por los demás Como parte del mundo Y que tú tienes Un estándar de vida Que no se parece Al éxito Estás subsistiendo Pero no triunfando Tu meta Aunque tú no lo creas Es generar envidia Y no lo vas a hacer A ver Tienen que envidiarme No Vas a trabajar Por la excelencia Y mira de reojo Que otros te están mirando Unos con admiración Otros con respeto Y otros con rabia Porque tu excelencia Desnuda La ordinarías De ellos La envidia Produce en los carnales Reacciones de defensa Cuando alguien te envidia No es que yo No, no Tú no te defiendes Los que somos espirituales Cuando nos sentimos Envidiados Y atacados Por los pequeños Perdedores Miramos a Dios Y le decimos Gracias Señor Ayúdame A ser humilde Y fiel Alguien dígame Si tú no aspiras A desarrollar la excelencia Tus generaciones Serán castigadas Al olvido A la mediocridad Al anonimato Y a seguir siendo abusados Por italianos Por portugueses Los que son los que menos abusan Por otras razas Que han abusado Es que nosotros Somos muy humildes Somos tontos Va a llegar un día Y te lo digo proféticamente En que tú vas a estar parado Y tú vas a ser el jefe Y le vas a enseñar A los italianos Y le vas a enseñar A los A los A los A los A los portugueses Y a todos los demás Alemanes Les vas a enseñar Cómo se maneja Un jefe Que tiene altura Y que no requiere Pisotear a nadie Alguien dígame Den ese aplauso al Señor Jesús dijo El que a mí viene Yo no le echo fuera Hermosa palabra Amén Eso significa Una aceptación amorosa De nuestra condición humana Dios nos acepta Como somos Pero esa palabra No significa Que su plan Es que nos conformemos A la condición En la que llegamos El que a mí viene Yo no le echo fuera ¿Para qué? Para cambiarlo Ven Aquí está mi brazo abierto Señor Usted me acepta Como soy Como dicen por alguno Señor No soy tino Ni ato Pero acepto Ok Venga acá Cierto que usted me ama Como soy Lo amo como soy Pero lo voy a cambiar Porque si no lo cambiara Significa que usted no me necesita A mí Que puede seguir Como va Si viene a mí Porque necesita cambio ¿Para qué viene? Para que yo te consuele De tu mediocridad No te voy a sacar De tu mediocridad Y voy a ser otro ser Totalmente diferente A tal punto Que espiritualmente Sepan que has nacido De nuevo Serás una nueva criatura Y no va a quedar Y no va a quedar vestigio De lo que fuiste antes Esa es mi tarea Dice Dios El que está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Refina tu alma Y aprende a estrenar Las glorias Que el Espíritu tiene para ti Tú no puedes morir Como naciste Ni permanecer como estás Tú debes crecer Y avanzar Dios está contigo Y te va a ayudar Alguien Dígame Dios toma lo pequeño Y lo hace grande Dios toma lo escaso Y lo hace abundante Dios toma lo ordinario Y lo hace extraordinario Dios toma lo débil Y lo hace fuerte Dios toma lo regular Y lo impregna de excelencia Para mostrar su poder Y su efecto transformador De menos a más Como efecto de la cruz ¿Alguien aquí estudió matemáticas Alguna vez? ¿Qué significa la cruz En matemáticas? Suma Diga conmigo La cruz suma Si usted llegó a la cruz Tiene que sumar su vida En todas las áreas Usted tiene que crecer ¿Cuántos dicen amén? Estamos edificando Una generación de excelencia ¿Cuántos quieren ser parte De esa generación? Bueno ¿Cuántos son parte De esa generación? Para no ser injustos ¿Cuántos quieren seguir creciendo? ¿Qué significa la cruz? ¿Qué significa la cruz que se apete?